Toyota GR Supra, maniobra de esquiva Esta es la primera pasada que realizamos, la cual no conseguimos completar con éxito. La mayor velocidad a la que fuimos capaces de realizar el ejercicio con éxito fue precisamente 77 km por hora. Entre este intento y el anterior, hubo varios que sirvieron para que el conductor se habituase al vehículo. En ambos casos, el coche reaccionó con seguridad y con un movimiento moderado de la carrocería. El modo de conducción elegido fue el normal. Hicimos más pruebas a mayor velocidad, todas ellas infructuosas, aunque el coche nunca reaccionó de forma brusca o imprevisible. La mayor diferencia al aumentar la velocidad es que las ruedas delanteras deslizaron más, y ello implicó que tirásemos un mayor número de conos. Durante la maniobra de esquiva, el conductor tuvo la sensación de que la dirección requiere de un periodo de adaptación más largo de lo normal. Es de desmultiplicación variable y ello significa que es mucho más lenta en los primeros grados de giro del volante que en los siguientes. Por esa característica, a veces, el conductor movía el volante más de lo necesario para conseguir la trayectoria más adecuada. Slalom. En la maniobra de slalom, que no simula una emergencia, la dirección del Toyota GR Supra es una ventaja ya que el conductor enlaza los giros con un movimiento reducido del volante. En todo caso, no transmite mucha información al conductor de cómo está siendo el contacto de las ruedas con el asfalto, algo que sería deseable en un vehículo deportivo como este Toyota. El coche circula entre los conos de manera fluida, ágil y con una intervención muy moderada y a veces casi imperceptible del control de estabilidad. Gracias. 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 Gracias.